Sigue nadando, aunque tu barco de ilusión se hunda, no importa cuántas olas te arrastren a la orilla, vuelve a empezar sin miedo a caer, la vida no se detiene mientras sanas tus heridas, abre las ventanas de tu alma, límpialas, límpialas profundamente, llora y luego sonríe, porque mientras avanzas, más claro será el amanecer. ¡Gracias!